¡Mamaciones, comisiones! ¡No va a creer que se! Te gusta andar de parranda Tarde paquete Vestida de seda No quieres ni hablar Cuantas tener estradas Hasta borracha Hasta la espalda Miras de llorar Tú sabes que el hombre Lo pone Diosito dispone Pero en tu misma No estás todo a volar Solo dos gatos En un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar Solo dos gatos En un costal Y dentro de poco Tan pronto que pueda Te voy a dejar En un costal Un costal Música Tú sabes que el hombre propone, Diosito dispone, pero tú misma no es como a volar. Somos los gatos en un costal, y dentro de poco, tan pronto que pueda, te voy a dejar. Gracias, López. López, 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 López. López, López. Check it out. López, López. López, López, López. López, López. López, López. López, López, López. López, López, López. López, López, López. López, López. López, López, López. López, López, López. López, López, López. López, López. López, López. López, López. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!